Uff, 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 uff. ¿Qué tal amigos de Atomix? Devolver, vamos muy Devolvers, este año muy, muy, muy Devolvers. ¿Qué tal amigos de Atomix? Bienvenidos a un nuevo gameplay, en esta ocasión de un juego bastante, bastante especial, otro indie, de esos chulos, de esos bonitos, de estreno, de estreno amigos, porque, sí, como pueden ver, el día de hoy les vamos a estar contando de Neva, el nuevo juego de Nómada Studio, que si no lo recuerdan, ellos hace unos años, hace ya, ya unos años, pues sorprendieron a toda la industria con Gris, este juego altamente estético, y ahora vamos a estar probando precisamente su nueva propuesta. Les habla Defa, amigos, estoy muy contento de estar con ustedes de nueva cuenta, para todo eso me acompaña, quien va a estar en los controles, quien estuvo a cargo de la cobertura de este juego, de quien ya pueden checar también su reseña en Atomix.vg y toda la cosa, y aquí en saludos, Sebas. ¿Cómo estás, Sebas? Bien Defa, aquí, pues ya muy emocionado, la verdad, de mostrarles en acción, este, Neva, justamente, creo que... Oye, no mames, si vas, larga espera, ¿no? Por el nuevo trabajo de Nómada. Larga espera, sí. ¿Qué son? ¿Cuatro años? Porque Gris es 2018. Gris es de noviembre, perdón. Gris es de noviembre de 2018, está por cumplir seis años, precisamente. Sí, no mames, no mames, se tomaron su tiempo. Ya pasó. Ajá. Sí, pero ya cuando ves el resultado final, entiendes justamente por qué se tomaron el tiempo, no solamente, este, visualmente, o sea, se ve increíble, véanlo. Claro. Ahorita estamos justamente, es el principio del juego. Ok. Todo está dividido en capítulos, y este es como la mitad del primer capítulo. Ok. No les quiero mostrar mucho porque es un juego cortito, la verdad, es un juego que dura alrededor de cuatro horas, más o menos. Gris, ¿cuánto duraba? Más o menos eso, ¿no? También me acuerdo. Igual Gris duraba como cuatro horas, exactamente. Bueno. Entonces, no les quiero mostrar mucho, es solamente el principio. Sí. Me salté nada más los tutoriales de cómo te mueves, cómo saltas, tipo de cosas. Ok. Pero sí, justamente, como lo pueden ver, es un juego un poco, es similar a Gris, más bien, en el sentido de que es un plataformero en 2D, con un gran énfasis en los puzzles. Ok. Pero aquí ya se introduce combate. Como recordarán, en Gris no había combate, simplemente saltabas. Gris no había gameplay en general, pero este... No, sí había gameplay. No, sí había, sí había, sí había, nada más. Ligerito, ¿no? Ligerito. Gris creo que siempre fue una experiencia más bien audiovisual, ¿no? Sí. Y acá, Neva, creo que desde que lo presentaron sí se ve un nómada un poquito más arriesgado, ¿no? Con el tema de gameplay, de diseño de niveles, de puzzles, etcétera, ¿no? Entonces, ajá. Ok. Sí, en el sentido de que aquí ya se introduce en combate, ahorita que veamos con los enemigos vamos a pelear, pero por ejemplo, tú cuando presionas cuadrado, que estamos jugando la versión de Play 5. Play 5, Play 5, amigos, estamos viendo en Play 5 todo. Play 5, exactamente. Aquí nuestra protagonista, que se llama Alba, pues tiene su espadita, ¿no? Y con la que ataca. No tiene sistema de combos nada al respecto, simplemente golpease ya. También tienes un doble salto y un dash. Muy bien. Entonces, este, estos elementos se combinan muy bien en cuanto a las plataformas y en cuanto al combate. Sí. Eventualmente el juego se vuelve más complicado porque hay, como nos pueden ver, quien nos acompaña es Neva. Ese perrín y qué, qué es la estrella, ¿no? Esa perrín, sí, sí, sí. Muy bien. Es la estrella, justamente. Es un, este, como pequeño loba, una pequeña loba, este espíritu de boss. ¿Como Shakira? ¿Como Shakira? ¿Una loba? Como Shakira, es una loba, exactamente. Una She-Wolf. Una She-Wolf, sí, justamente. Exactamente, que al principio comienza siendo un cachorrito, una cachorrita. Ajá. Entonces, no es como que nos puede ayudar mucho. Ya. Pero conforme vamos avanzando en el juego, Neva va creciendo y nos va a ayudar mucho en el combate. O sea, la podemos usar como proyectil, por ejemplo, eventualmente podemos montarla. Entonces, se convierte en un elemento importante, justamente. Muy bien. Ok. Y que me imagino, es como una herramienta, Sebas, aparte tuya, que me imagino también servirá para la solución de puzzles y todo eso, o cómo, y también te preguntaría, ella, el perrín funciona de manera independiente a ti, o cómo lo controlas, o le puedes dar comandos a algún tipo, o no sé, a ver, cuéntanos un poquito eso. Va a depender mucho de su, de cómo se encuentre, ahorita que es cachorrita, no podemos controlarla. A lo mucho, cuando presiona este triángulo, eh, nuestra protagonista, Alba, grita Neva, así como, como cuando Mario se perdía ahí, Luigi tenía que gritar, ¡Lui, Mario! O a Trico, ¿te acuerdas? En The Last Guardian. O a Trico, también, sí, sí, sí. Exactamente. Más así, en ese lado, eh, ya conforme va creciendo, eh, Neva, ya es cuando, ya puedes usarla, tío, como proyectil, pero si no, es un gatillo y sale volando. Como proyectil. Lo cual. Ajá. Nunca usas mascotas como proyectiles, a mí. Sí, no, ese sería el consejo. No es recomendable, sí. Ajá. Eh, pero no solamente como proyectil para atacar enemigos. Sí. Sino también para activar plataformas. Claro. Para llegar a nuevos lugares. Me imagino. Entonces, te ayuda tanto en los post-guts como en el combate. Sí. Y luego, ya cuando la puedes montar, pues, obviamente, se aumenta tu velocidad, tus saltos, ese tipo de cosas. Eh, pero sí, pero Neva en sí se controla ella sola. Tú no puedes mandarla de que, oye, este, Neva, brinca para acá, o, Neva, ayúdame con esto. No, no, no. O sea, más bien es un tema, me imagino, reaccionario a la situación del, de la escena en la que estás, ¿no? Me imagino. Sí. Ok. Sí, sí, sí. Digo, en el combate sí es como, lo único que puede ser es como, a Neva ataca a este enemigo y eso es todo. Ya. Pero, eh, sí como que recorriendo escenarios y resumiendo pozos, Neva se controla sola. Ok. Ok. Muy bien, me gusta. Me parece, me parece interesante y me parece un brinco importante porque, eh, Gris, y es imposible no hablar, creo que de Neva sin hablar de, de Gris. Ándale, a ver acá, ¿qué onda, Sebas? ¿Que es un jefe o qué? Sí, 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 aquí es el jefe del nivel que nos, como que nos persigue a lo largo de todo este nivel. Ajá. Tenemos que escapar de él porque todos somos muy débiles. Bueno. Este, sí, te decía de Gris que, eh, es imposible, ¿no? Creo que hablar de Neva sin tocar el tema de Gris. Para mí, Gris, eh, es un juego hermosísimo y creo que cuando ves un poquito del proceso de, eh, de desarrollo, ¿no? Acá con nuestros, eh, con estos chavos de, son catalanes, ¿no? Son de Barcelona, si no mal recuerdo. Sí, son de Barcelona, España, sí. Ajá, la gente de Nómada, este, cuando ves su proceso de desarrollo, es algo tan artesanal como Cuphead. Creo que por eso al final del día Neva tomó, me imagino, el tanto tiempo, ¿no? De, de creación, porque cada escena, todo esto que estamos viendo, la animación, todo, 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 son pinturas hechas a mano, así, tal cual. Sí. Que van y escanean y después digitalizan. ¿Está hecho en Unity también el juego, Sebas? Me imagino que sí. Sí, también está en Unity. Igual que Gris. Lo cual da mucha flexibilidad, sí. Igual que Gris. Este, pero creo que Gris al final del día, dentro de toda su estética y lo revolucionario que fue en ese aspecto, creo que en, en su época, para mí sí fue una experiencia. La disfruté enormemente, me la pasé muy bien con Gris, pero sí me pareció un juego que, pues sí, parece, se me asemejaba más, tal vez, a una experiencia audiovisual que como tal a un videojuego. Creo que a pesar de que tiene puzzles y algo de platforming y todo eso, pues es muy sencillo, ¿no? En su propuesta con ese nivel. Acá, digo, ya, ya por lo que nos has contado, Neva me parece que sí es un salto, ¿no? Sebas, importante de nómada como, no solo como artistas audiovisuales, sino también como diseñadores de videojuegos, ¿no? No sé tú cómo lo sentiste de ese lado, me imagino que sí, ¿no? Sí, justamente Neva sigue conservando la esencia que hizo especial a Gris en el sentido de, como lo mencionas, sigue siendo esa experiencia audiovisual con un gran tema. Súper estética, ¿no? Sí. Súper estético, con una historia muy minimalista que deja el espacio suficiente para que el jugador interprete los eventos que suceden frente a él. Claro. Pero al mismo tiempo también ya presentó una evolución en cuanto a diseño de niveles, en cuanto a mecánicas, en cuanto a esta idea de que sí sigue siendo, digamos, una obra de arte interactiva, por así decirlo, pero al mismo tiempo no se olvida que es un videojuego. Y que, sí, o sea, ya todo esto que estamos viendo, ¿no? Ya toda esta parte que, pues tienes vida, ¿no? O sea, si fallas vas a perder, ¿no? Y todo ese asunto creo que, y creo que desde Gris y ahorita Neva parece más juego de Anapurna, ¿no, Sebas? Que de Devolver, ¿no sientes? Como que, este, de ese lado, pero pues Devolver también suele apoyar, Devolver suele apoyar cualquier juego que sea especial, ¿no? Es lo bonito creo que de Devolver como publisher, este, es eso y creo que, pues, ese, y el resultado de Gris me imagino que fue muy bueno porque según yo se hizo no bastante, ¿no? Gris, no sé, siento que, sí fue un juego que, al que se le hizo ruido, ¿no? Y creo que también la maquinaria de cómo hace el propio Marketing Devolver creo que ayuda muchísimo eso. Y de Neva, fíjate que contrario a Gris lo siento un poquito apagado, no sé qué tanta gente, inclusive quienes nos están viendo y escuchando ahorita, no sé qué tan conscientes estén de que Nómada está publicando un juego completamente nuevo, cosa que, pues, no es poca cosa, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Entonces, este, no sé, ¿cómo sientes tú eso? Sí, lo siento igual un poco apagado, el juego se anunció en mayo del año pasado 2023, y si bien hemos tenido como pequeños vistazos, ¿no? En Nintendo Indie World, en Game of War del año pasado también, ese tipo de cosas, no es como que la gente diga, ah, no mames, ahí viene el nuevo juego de este estudio español muy famoso. Que no, ¿qué digo? O sea, sigue siendo un gran trabajo, pero me imagino que no llegó a la popularidad de lo que, digamos, fue blasfemus para la representación de España, justamente, de la industria, ¿no? Puede ser. Que creo que es un factor, pero sí, deberían estar al tanto de que Neva, justamente, es una experiencia muy, muy, muy bien lograda, increíble, la verdad, que les va a fascinar, si les gustó mucho Gris, les va a fascinar justamente el nuevo trabajo de Nómada Studio, y si no, creo que también es un buen punto de entrada para conocer el trabajo que ha hecho este estudio a lo largo de los años. Y son de esos juegos que son padrísimos de fin de semana, ¿no? O sea, de, 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 que dices, lo juego un rato el sábado en la mañana y probablemente el domingo en la tarde ya lo esté acabando, ¿no? Son de esos juegos padrísimos. No, el mismo sábado, güey, ni siquiera el domingo. No, digo, si te lo llevas con calma, ¿no? Si tienes sesiones de dos horas, una cosa así. Este, o ese mismo día, ¿no? Tal vez en la tarde lo estés, lo estés acabando, creo que son padrísimos de fin de semana, o de viaje, ¿no? Para llevártelo de viaje. También, sí. Para echártelo en un viaje, creo que es, es padrísimo y estás teniendo una, está precioso el pinche juego, güey. Que, que, no sé, es que Gris fue muy impresionante en su momento, sobre todo por el estilo ahí de acuarela y todo eso que presentaba, y cómo se ve el juego en movimiento, creo que es muy impresionante. ¿Tuvo el mismo impacto, Sebas? ¿Por qué digo, es muy importante, evidentemente, hablar de la parte estética de Neva? ¿Tiene un mismo impacto, tiene una, tiene la misma fuerza en Neva que Gris? ¿O cómo lo sentiste? Porque Gris era muy, muy impresionante, güey, del lado, del lado estético, ¿no? Y de toda, con toda su presentación, ¿no? Sí, justamente puedo entender que alguien no sienta esta sorpresa, como lo mencionas en comparación de cuando juega a un Gris por primera vez que llegan, ah, no mames, es como una pintura en movimiento, ¿no? Sí, tal cual, tal cual, esa es la forma de escribir a Gris. Justamente, porque Neva utiliza el mismo estilo que tiene, este tipo de cosas, pero Neva resalta mucho por una selección de color impresionante, la verdad, creo que el color y la forma en la que cada nivel está representado hacen que la experiencia de Neva sea única, en el sentido de que cuando empieza el juego, el juego está dividido por temporadas, cada capítulo es como verano, invierno, otoño, ese tipo de cosas. Ah, ok, ok, ajá. Por estaciones. Ajá, entonces, por estaciones, sí, sí, sí. Nos presenta un blanco que se siente brumador en el sentido de que no sabes qué hay frente a ti, estás construyendo una montaña y tú dices, no mames, qué pedo, por dónde estoy caminando, sientes que la vida justamente que nos presentó el juego al principio desapareció por completo, y eso es un hecho de que, eso es un factor que el color, pues, es el estrella justamente en el apartado visual aquí. Sí, pues como lo era en gris, no es gris, el nombre es gris, y de lo que trataba el juego, todo tenía que ver con color, ¿no? Todo era color, ¿no? Todo era el, este, tú regresarle como el color al mundo, ¿no? Y repito, el que juego se llame gris no es, obviamente no es obra de la casualidad ni nada por el estilo, hay intención ahí de los autores como, como muy marcada que, este, me imagino acá en, en, en Neva se ve replicado, ¿sabes también tales, qué tiene que ver, Sebas, con que no esté como así generando tal vez tanto ruido Neva, como sí lo hizo gris en su momento, también, o sea, son seis años de diferencia entre ambos juegos, y la verdad es que en seis años han ocurrido muchas cosas, güey, muchas cosas con, sobre todo el desarrollo independiente, o sea, la cantidad de juegos indie, vamos, y vamos a cerrarlo a la parte independiente, la cantidad de juegos indie, pero ve nada más este árbol, güey, no, no mames, güey, no mames, todo esto está hecho a manita, amigos, a manita, güey, no, no mames, qué preciosidad, güey, y que eso que bajas a la raíz, todo eso, no, es monster, oye, es físico, Sebas, físico, qué, físico, ya medio me adelanté, pero no han dicho, ¿verdad? Ah, creo. No han dicho, no han dicho nada. Pero es Devolver, entonces, este. Y Gris tuvo lanzamiento físico. Gris tuvo lanzamiento físico y Devolver es fácil de comprar, o sea, acaba de salir Pepper Grinder, que Pepper Grinder es un juego chiquitito, güey, también, ¿no? Sí, sí va a salir, sí va a salir, eventualmente. Sí, sí va a salir. Eventualmente, o a ver, ahorita, ahorita busco, ahorita en un momento más busco, pero a lo que iba con todo esto es que ha habido tanto avance en temas de usos de motores, sobre todo como Unity, para recrear arte hecho a mano en gráficas en tiempo real, que va a sonar feo, pero tal vez ya cosas como Neva ya no sorprenden tanto porque ya hay un montón de propuestas allá afuera, súper estética, ¿no? Y con unas direcciones de arte de auténtico alarido, ¿no? Muy impresionantes, entonces, tal vez sin Neva no es tan revolucionario, tal vez ni cerca de lo revolucionario, que fue Gris en su momento, ¿no? O sea, tal vez por eso un poquito la... Que no haya tanto ruido, ¿no? A su alrededor, siento, ¿no? Tal vez. Sí, puede ser un factor importante ahí, la verdad, pero que en ningún momento demerita el trabajo que nos ofrece aquí en Nomad Studios, creo que sigue siendo un trabajo de calidad impresionante, o sea, en el sentido de que te vas a asombrar mucho en la forma en la que Neva nos presenta a cada nivel, y algo igual que me gustó mucho de la experiencia es que el hosting mueve mucho la cámara, y no me refiero más como a que hace, aleja la toma más bien, hace mucho zoom out, entonces está a esta escala enorme de que la aventura te está llevando a lo largo de un bosque que parece interminable, y una montaña que igual que parece interminable, mientras que Alba y Neva, que son los protagonistas, se sienten muy diminutas, o sea, sienten como criaturas que solamente están ahí, como que no tienen un gran impacto, pero sí lo tienen al final del día. Y el juego, me acuerdo, Gris, y no sé Neva qué tanto lo hace, me imagino que bastante también por lo que me estás diciendo, era un juego altamente cinematográfico, y dices ¿cómo va a ser cinematográfico con un arte 2D? Pues se pueden hacer un montón de cosas precisamente con cómo te alejas y te acercas de la imagen que estás presentando, ¿no? Por ejemplo, vean esto, este zoom como de a poquito que se va acercando a Sebas, o después cómo se aleja para precisamente dar escala de tal o cual cosa, este, pues es bien importante, ¿no? También para la experiencia que imagino acá en Neva, también se ve alta, es un recurso que han de ocupar un montón, ¿no? También nómada. Sí, y aparte también tienen cinemáticas, hay varias cinemáticas animadas, con el mismo estilo, sí, 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 animadas, que la neta se ven increíbles en la forma en la que todo el mundo está representado, y las animaciones, las expresiones faciales de Alba, especialmente considerando los eventos que transcurren, sí te crean un impacto sustancial y te hacen que seas más simpático con su aventura y sus, y sus, este, travesías. Ya. O sea, es un trabajo impresionante, de principio y fin, te digo. Ok. Muy atmosférico, ¿no? Oye, la música, Sebas, me imagino también, este. Sí, mucho piano, mucho violín, este, muy atmosférico. Es puro buen gusto, amigos, es para comprar un whisky caro y un habano también costoso, y, y este, y sentarse a jugar, ¿no? Este. Casi, casi, sí. Hay un whisky, ¿sí? No, qué tal, ¿no? Un whisky. Estaría padre, estaría padre. O si no toman un café costoso, ¿no? Un café caro, café caro. Café caro, creo que. Exactamente. Y está pa' día lluvioso, ¿no, Sebas? Ahora que están los días muy lluviosos. Ahorita que está la temporada, si bien te puedes encerrar en tu cuarto, y decir, no voy a salir hasta que acabe neva, y va a haber un pedo, güey. Muy bien. Ok. Este. Sí, y en cuanto a la música, te digo, es un trabajo principalmente ambiental, en el sentido de cuando estás recorriendo, resolviendo puzzles, pues, es muy al abre of the wild, en el sentido de que son como tonadas pequeñas ahí. Claro. Están en el fondo, pero no quieren. Claro. No quieren ser los protagonistas. Un pianito por aquí, un pianito por allá, ¿no? Ajá, exactamente. Ok. Pero ya cuando llega el combate, es cuando la música ya estalla, y dice, no, vamos a escapar juntos de este peligro, vamos a hacer X o Y cosa. Ve nada más, güey. Ve nada más, güey. No sé cómo logran estos... Españoles bien raros, no sé qué hacen. Se llama Conrad, el artista principal se llama Conrad, no sé qué madres. Este... A la verga, güey. Ahorita te investigo el nombre de este señor, porque sí, es un talentazazo, güey. Ve nada más, güey. O sea, esto se va de cuadro en tu sala, sí, ¿no? Sí, no, obviamente yo quisiera tener todo Neva y todo gris ahí en mi sala, pintado, estaría increíble. Ah, qué lindo. Ah. Y el que al jefe Saso. Igual hay un elemento que es muy importante a mencionar, que digo, que es la voz de Neva. Conrad, perdón, Conrad Roset se llama el director y es el que termina el arte y todo esto. Conrad Roset, perdón por olvidar su nombre. Sí, Conrad Roset se llama. El buen Conrad. Sí. Te digo, hay un elemento sonoro muy importante es justamente la voz de la protagonista de Alba, porque te digo, a lo largo de la aventura tú puedes presionar un botón y vas a decir, Neva, Neva. Y dependiendo de la situación en la que se encuentre, va a cambiar mucho el tono y la forma en la que habla, este tipo de cosas. Y sí te puedes sentir, por ejemplo, la desesperación cuando Neva no está junto a ella, la alegría que siente cuando, ah, por fin Neva está aquí, no se perdió, no todo está bien con ella. Es como la única voz que escuchas a lo largo de todo el juego, pero es una voz muy bien lograda, espectacular, la verdad. Muy bien, muy bien que, y que también me imagino va con toda la estética minimalista, ¿no? Del juego y toda esta interfaz totalmente, prácticamente totalmente limpia, ¿no? Etcétera, etcétera. A ver, cuéntanos un poquito eso de la historia, Sebas, que digo, ya nos adelantabas, ¿ya te echaste al jefe si vas? No, man. Ya me echó al jefe. Ya me echó al jefe. Ya me echó ahí de Shadow of the Colossus. Ah, le va a picar ahí. Mira, ahí viene aquí, ya me llama Neva y ahí va a ayudarnos, güey. Ándale, güey. No, man, ahí está, eso es gore. Eso está gore. Sustituye el negro por el rojo y ya. Sí, eso era gore, ¿no? Ahí salieron sesos y toda la la cosa. A ver, cuéntanos un poquito de la historia, Sebas, ya nos platicabas que es una historia otra vez un poquito críptica, ¿no? Sí. Medio ambigua, que está medio abierta la interpretación. Más o menos de qué trata Neva, qué tipo de relato nos vamos a topar. Mira, nos presenta a Alba y a Neva, que son los protagonistas, quienes se embarcan en un viaje a lo largo de todo un año para purificar su bosque, que su bosque ha sido invadido por estas criaturas negras que están enfocadas principalmente a consumir toda la vida. Ah, mira, ya llegamos a otoño. Ah, mira. Ya llegamos a otoño, ya tenemos otra paleta de colores. La paleta de colores, claro, claro. Ya Neva ya creció, ya nos va a ayudar en combate. Me gusta, me gusta, ok. Ajá. Sí, entonces pasa este año donde vemos crecer principalmente a Neva, de esta cachorrita ya un espíritu del bosque muy cabrón, mientras detenemos a estos espíritus malignos que tratan de erradicar la vida del bosque. Es básicamente como lo que ocurre, pero obviamente el juego tiene mucha libertad para que cada jugador interprete los eventos que están pasando. Por ejemplo, en mi caso, yo lo vi más como es un proceso de maternidad en la relación que tienen Neva y Alba, y también es esta idea de que la muerte es un elemento de la vida. O sea, que no puedes combatir ni nada por el respecto. Puedes tratar de hacerlo, pero es cíclico. Ok. Así es más o menos como yo lo entendí. Va a depender mucho obviamente del contexto de cada persona, de las situaciones que cada uno tenga, ese tipo de cosas para decir, ah, no, es que Neva para mí sí es maternidad. Ah, no, que Neva para mí es otra cosa, ¿no? Es sobre la madre naturaleza, lo que tú quieras. Que es parte de la belleza del juego, en el sentido de que no hay una respuesta correcta e incorrecta de justamente de que es Neva. Sí. Tiene la libertad de cada quien elija, pues diga, Neva, ¿para mí es esto? No, que para mí es aquello y las dos también. Que me imagino que eso se apoya más el juego, ¿no? Porque pues la premisa suena a otra vez purificar bosques, ya, no mames, o sea. Sí, ya es como lo mismo que hemos visto un montón de veces, pero digo, es más que eso. Ok, ok, me gusta. Sí, no, acá cambio por completo la paleta de colores, ¿no? De estos verdes profundos a tus naranjas muy cálidos, ¿no? Muy bien. Sí, sí, sí. Uf, oye, muy Bob Ross, ando muy, este... Ah, sí, muy... Errores, este, carismáticos, ¿cómo le decía? Errores felices, errores felices. Errores felices, sí, sí, sí. Errores felices y sus nombres de, de, este, de colores rarísimos, ¿no? Verde vejiga y ese tipo de, de, este, de colores bien raras. De Bob Ross, yo sí veía, hubo un tiempo que sí vi mucho a Bob Ross. Oye, este... No, pues está muy bien, ¿no? Todo eso y que, y también, como lo decías, es complicado, ¿no? Contar una historia sin diálogos y con casi con pura imagen, no es simple, ¿no? Eso también requiere de cierto skill y de cierto entendimiento del medio muy importante, ¿no? Es muy interesante eso. No mames, qué precisidad de juego, güey. Sí. Aunque sea nomás caminar, aunque sea nomás caminar, me lo quiero, güey. Aunque sea caminar, ya con eso. Me importa. Ya con eso me doy, sí, sí, sí. Entonces, sí, eso es, eso es una historia minimalista, como lo mencionamos, que te da la oportunidad de interpretar todos los eventos de la forma que lo desee, y no hay como respuesta mala, que es lo importante. Va a depender mucho de tu contexto, de lo que hayas experimentado últimamente, estas cosas para decir, ah, esto pegó más conmigo, esto me importó más a mí, que como cualquier obra de arte, pues justamente es. Sí, pero fíjate que, eh, siento que, sobre todo la gente que no consume, bueno, es que, no, no, este. Sí, o sea, entiendo que este tipo de narrativa sea complicado para algunas personas. Ajá, eso te iba a decir como que. Que digan. Sí. Yo quiero que el juego me diga exactamente de qué es y qué es lo que tengo que hacer y qué es todo. Es como la. Es como la. Esa gente, pues no. No, las obras de arte entrar a una galería, un uso de arte, ¿no? Que la gente dice, es que no entiendo la obra, es que no hay nada que entender, güey, de la obra, ¿no? Lo que sientes. No hay tanto que entender, es simplemente lo que te provoque la imagen, ¿no? Exacto. También ya si no te provoca nada las imágenes ni nada, probablemente seas un pinche robot sin sentimientos, güey. Pero ve nada más, güey. No mames. Sí, güey. Aquí ya de las flores negras que había hace rato, aquí ya flores rosas. Precioso está, güey. Pinche juego. No, este señor Conrad sí tiene talento de Sebas. Sí tiene talento. Pero digo, regresando a eso, te digo que mucha gente choca con ese tipo de narrativa porque no saben qué hacer con eso, ¿sabes? O sea, como que la gente dice, ¿qué hago con esto que estoy sintiendo? No tienes que hacer nada, güey. O sea, nada más, pues, decir, ah, pues, siento tristeza o siento alegría o siento lo que sea o enojo o lo que sea, ¿no? Y creo que cuando una película o un videojuego precisamente apuestan por este tipo de narrativa funciona muy bien. A mí creo que algo de lo que más me gusta precisamente es que una película, por ejemplo, tenga un final abierto, no me acuerdo mucho, te acuerdas del Inception, ¿no? Cómo estuvo el debate por siglos. Creo que una película, un anime, ¿no? Como Evangelion, que también tiene miles, mil formas de interpretarlo y todo eso, que se preste precisamente a la charla, ¿no? A la charla con amigos o con familia o con quien sea, cómo es, cómo funciona mucho del arte estático, ¿no? De la pintura, por ejemplo. Creo que es algo muy valioso y repito, amigos, ustedes entren a un museo de arte y no tienen que entender nada, ni ser expertos en arte, ni conocer ni siquiera al autor para disfrutar de su obra, ¿no? Simplemente es eso, disfrutarla y ver si te provoca o no algo la imagen que te está presentando y precisamente los mejores artistas son los que sus obras provocan algo, ¿no? Provocan sentimientos. De eso se trata el arte, amigos, de provocar sentimientos, ¿no? De siempre que sean historias que abren y cierren y te expliquen todo y toda esa situación, ¿no? Creo que también me imagino que muchas veces los autores que apuestan por este tipo de forma de arte van a decir, ah, cabrón, no, pues no, mi intención no iba nada por ahí, pero pues chingón que tú le diste ese giro, ¿no? Y que inclusive tú, pues, aportes, ¿no? Precisamente a la propia obra, ¿no? Como tal. Y creo que Neva y el trabajo de Nómada, ¿no? Y de Gris en general, y lo que fue Gris en general, este, apuesta por esa forma de, de, de narrativa y de arte en general, ¿no? Sí, es algo que no vemos muy seguido en videojuegos, creo que a él se le falta mucho a este medio, a ese tipo de cosas. Especialmente, especialmente, ¿no? En cosas como AAA, que me imagino que un Sony, ¿no? Un Santa Mónica, ¿no? Se atrevería a hacer algo de este estilo. No, sí, no, no, no. Sí, no, no, no. Pero sí, o sea... Porque tengo que a la mayoría de la gente no le gusta, se siente conflictuada, como que sienten conflicto. Sí, como que tengo, porque tengo que pensar. Sí, ¿no? Exactamente, sí. No, hay que hueva. Qué hueva pensar. Sí. Eh, pero sí, denle la oportunidad, son historias fantásticas, la verdad, eh, momentos espectaculares que te hacen pensar sobre tu vida, sobre tus conocimientos. Y sentir eso, porque dices, qué hueva pensar. Mucha gente dice, qué hueva sentir, güey. Qué hueva sentir. O sea, mucha gente dice, o más bien, no sentir porque el sentir se da medio de automático, más bien, qué huevo el procesar lo que estoy sintiendo, güey, y eso sí. Bueno. Sí. Ajá. O sea, por ejemplo, en mi caso, te voy a decir que al, al final yo quedé, en lágrimas, por todo lo que sucede. También se va a llorar de todo, amigos, también. Yo también, también. También se va a ser el que llora con Kingdom Hearts y esas mamadas. No, no, tampoco, 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 tampoco. Y esas mamadas. Hay de, hay de lloraderas o lloraderas, ¿no? Bueno. Bueno. Eh, pero sí, es, es algo que tienes que conectarte tú, como jugador, con. Claro. Con lo que estás viendo, con lo que estás experimentando. Eh, tiene mucho valor. Como Journey, ¿no? Como lo que hizo Journey, Journey, este. Como Journey, este. ¿Cómo se llama el de, el de, el de, el del buceo también? Ah, ese, no sé si lograsen. Ah, este, ¿cómo se llama? A mí me gustó, a mí me gustó mucho el de buceo. No me gustó más que Journey, pero. No, 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 ya, no, ya te iba a regañar. No, no, a nadie yo creo que le gusta. Se llama, este, que ni es de Genova Chen, es del director de arte de Journey, es. Sí. Absu. Absu, sí, exactamente. Absu, sí, sí. Este. Está bonito. Pero sí, o sea, también entiendo, también entiendo que hay gente que tal vez diga, no, este, yo quiero algo más sencillo. Y está bien también. Y también depende del humor en el que estés, ¿no? Hay veces que. También depende, sí. La neta no quiero. Me imagino que gente que tal vez ahorita se le murió un pariente, ¿no? Por ejemplo, o siendo una pérdida, tal vez enfocarse mucho en lo que ofrece Neva y Gris, diga, no mames, ahorita no quiero sentirme mal, quiero sentirme feliz, por ejemplo, ¿no? O que sea, o que sea como una catarsis, ¿no? Que puedan vivir una catarsis con una obra, con una obra así que los ayude, ¿no? Que los ayude a. También. A sobrellevar un duelo, ¿no? Tal vez algo así, este, tal vez podría, podría funcionar. Este. A ver, Sebas, este, estamos, a ver, deja, deja revisar el calendario porque ni me acuerdo cuándo estamos saliendo, pero a ver, cuéntanos fecha de lanzamiento y todo eso. El juego sale el quince de. De octubre, o sea, para cuando estén viendo esta reseña, ¿ya está disponible? O sea, ya. No. No. Sale el mismo día que el reseña. Sí, el juego sale el quince y la reseña, y la reseña es el quince también. No te la creo, Sebas, no te la creo, pero tienes toda la maldita razón. Sí, es cierto lo que está diciendo, Sebas. Igual, igual cuando lo vi dije, órale, ¿qué onda con eso? Pero. No mames y volver, déjanos sacar reseñas antes. Sí, ya disponible, amigos, ahorita, para cuando ustedes están viendo esto, ya disponible Neva, este, en todo, ¿va, Sebas? En todo, Play, Switch, PC, Xbox, ahí para que lo disfruten. No está llegando a ningún servicio de descripción, o sea, no llega ni a Game Pass, ni a Precision Plus. No, no está en Game Pass. Exactamente, entonces tienen que pagar por él, que no me apareció el precio cuando lo busqué, no sé por qué. A ver, vamos a ver. Están como en, si no me equivoco, como 30 dólares, todo así. A ver, ¿qué checamos? ¿En Nintendo, que es donde la gente del BAMS lo va a jugar? Ajá, bueno, que Nintendo en pesos, a ver en cuánto está. A ver, vamos a ver. Pero igual me imagino que el juego eventualmente va a estar súper barato, ahorita chequé antes de grabar, y este, Gris está en 18 baros, o sea, no es broma, en Steam. ¿18 pesos? En Steam, sí, sí, sí. La verga. Este, y también físico, cuesta dos, va a costar 227 pesos en la eShop. O sea, que son 20 dólares menos, 15. No, 10 dólares, son como 10, 12 dólares, güey. Sí, no, está baratísimo, güey. Baratísimo. Está muy barato. Y en Amazon mucho tiempo estuvo Gris, así, para pedirle que te llegara a tu casa, vamos a ver. Gris, Switch. Ahorita creo que ya no hay copias, pero sí, estaba como en 600 pesos en la medición física. Ajá. Oye, Sea of Solitude está barato, ¿eh? ¿Está chido Sea of Solitude? No lo jugué. Es de Quantic Dream, ¿no? O de un estudio de esos que apoya Quantic Dream. Ajá. Lo publicó Quantic Dream, sí, sí. Mira, acá está Sea of Solitude. Sí, no sé. Lo compro, está barato, ¿eh? Porque esa de la edición de Limited Run. Y si dice Limited Run en la caja, you buy it. Sí, mira, está listado, Sebas, pero ya no está disponible. Yo me acuerdo que hasta en Game Planet lo llegué a ver Gris, güey. Sí. O sea, sí, la distribución de Devolver, eh, este, de Devolver suele ser, eh, pues muy amplia, ¿no? Muy conseguible. Sí, entonces me imagino que va a ser lo mismo aquí con, con Neva, la verdad. Pero sí, o sea, si no lo quieren comprar ahorita tal vez digital a 20 pesos, como dice Defa, este, espérense, digamos, un año, o menos incluso, y ya lo van a poder conseguir en Amazon sin problema alguno. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que no va a haber, este, ningún problema con ese, eh, con ese tema. Pues está padrísimo, Sebas, eh, Neva, entonces, eh, cumplió, ¿no? Creo que los largos seis años, prácticamente seis años que nos hizo esperar nómada por, eh, su nueva obra, eh, entregaron, ¿no? They delivered, como dicen los gringos, ¿no? O sea, cumplieron con lo que, eh, con las expectativas que había, ¿no? Al respecto. También entienden, amigos, eh, van a toparse con una experiencia otra vez, ¿no? Sebas, centrado en el tema audiovisual, eh, con un gameplay ligerito, disfrutable, pero, este, ligerito, ¿no? El juego ahí tiene, tiene un par de coleccionables, más bien tiene un coleccionable que vas a encontrar a lo largo de la aventura. Ok. Que sí están bien escondidos, la verdad, sí tienes como que prestar la atención y tienes que no explorar, como así, a la gran escala. Ajá. Pero sí tienes como que, ah, si el juego me dice que vaya a la derecha, ¿qué tal si me voy a decir? Claro, claro. Ya me encuentro algo, ¿no? Por ejemplo. Este, y también los trofeos son muy, este, de, ah, si haces X o Y cosa con Eva, te dan un trofeo. Entonces también son como retos ahí pequeños que tiene el juego. Bueno. Eh, pero sí, como la menciona, es muy sencillo en este apartado. Sí, 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 repetimos, amigos, es un juego que más bien es para ver, escuchar, eh, y, pues, experimentar también su historia, ¿no? Como lo que nos, lo que nos contaba, lo que nos contaba Sebas, este, pues, otra vez, otro indie Sebas fuerte, ¿no? De este año. Andan, este. Sí, creo que cada indie que sale, decimos, este es mi favorito del año, entonces, este, va a ser interesante. Claro. A ver, cuál, cuál, cuántos indies, no, no cuál, sino cuántos indies van a aparecer, este. Claro. En nuestra lista al final de. Me parece muy bien. Sí, me parece muy bien. Lo que me duele es que algunos ni los reseñamos, y este, nos gustaron. Sí. Y no sé qué vamos a hacer, ¿no? Pero bueno. Yo estoy jugando Arco, que es el mexicano. ¿Qué tal está ahí, Sebas? ¿Qué tal está? Está gustando, yo a ver cuándo le hacemos, este, gameplay, al menos. Me parece bien, sí, porque, eh, a pesar de que ha habido avance en el desarrollo de videojuegos aquí en México, creo que no sé por qué seguimos tan, pero tan lejos de lo que se está haciendo en España, y en, por ejemplo, en Polonia, ¿no? También Polonia es muy sorprendente lo que, lo que se está haciendo, ¿no? También. Pues fotos culturales, o sea, por ejemplo, Neva también tiene, cuando ves el sitio oficial de, de Noma de Estudio, o sea, todos los juegos que hayan hecho, los dos, este, tienen fondos culturales tanto de europeos como de España, y aquí en México, pues, según yo, no hay así como uno grande, ¿sabes? Sí, o sea, o sea, crees que necesita, se necesita bajar fondo de, o sea, del erario público. Sí, estaría chido, ¿no? Que mis impuestos sirvan para darme buen juego, ¿no? Para hacer buen juego, ¿no? Lo digo, lo comparo, amigos, porque, pues, o sea, entiendo que España y Polonia y todos estos países europeos son, son mucho más chicos que México, pero, pues, también son países que no podríamos decir como que desarrollados, güey, ¿no? También con un chingo de broncas sociales y económicos y todo eso, pero que sí tienen para esto, ¿no? Entonces, por ahí interesante, interesante que eso, que eso esté pasando, ¿no? Y me gustaría ver, en general, Latinoamérica, ¿no? Como que. Sí. Hay como que Colombia igual lo intentó, pero. Está avanzando como que la cosa. Talento. A cuentagotas, ¿no? A cuentagotas. Ajá. Muy difícil, ¿no? Muy, muy, muy lenta toda la situación, pero bueno, habrá que ver, amigos, qué pasa en los en los siguientes años. También no es algo que me quita el sueño si se hacen videojuegos o no en México y en Latinoamérica. Hay tantos pinches videojuegos que es como que lo que menos me preocupa de todo mi día lleno de preocupaciones, güey, entonces, este, pues, sí, no, no va por ahí, pero es algo que me llama la atención, ¿no? Como, pues, España con este tipo de productos, este, ¿no? Lo que se está haciendo con Blasphemous, obviamente Mercury Steam, ¿no? El trabajo que ha hecho con Nintendo y todo eso, te habla de un crecimiento importantísimo, ¿no? De la industria en el país, ¿no? En específico. Y de Polonia, pues, el ejemplo de CDPR, ¿no? Bluver y todo lo que ha pasado, ¿no? Inclusive República Checa con lo que es, este, ¿Cómo se llama el de Kingdom Come? Ajá, Kingdom Come Deliverance. Entonces, o sea, como que digo, pues, güey, son países mucho más chiquitos que no sé por qué nos llevan tanta ventaja en ese en ese tipo de situaciones, pero bueno. Entonces, thumbs up, ¿no? Sebas, este, recomendadísimo, Neva, si a ustedes les gusta el tema. Sí, súper recomendado, denle la oportunidad de Neva, no se van a arrepentir para nada. Es una experiencia única, especial. Sí. Y me encantó. Y de principio a fin va a estar, digo, en mi lista de lo mejor del año, por lo menos. Ya veremos. Y este, al menos en la mía, sí. Ya veremos. No, yo ya, yo lo afirmo como yo, yo ya lo afirmo. Bueno, este. ¿Le afirmas como yo? Yo la afirmo como yo. Muy bien. Entonces, denle la oportunidad, no se van a arrepentir. Baratísimo, está en todos lados. Sí, nomás. Eh, 10 de 10. También es de esos juegos que uno hace double dip sin tema, ¿no? O sea. Sí. O sea, que si lo quieres jugar, dices, güey, ya, ¿pa' qué pitos me espero a la física si cuesta 200 pesos? Entonces, es una pinche pizza, Sebas. Es una pizza. Exacto. Dos little scissors ya con eso. Es una, son dos little, dos little scissors. Si a usted le gusta el cartón remojado, pues coma little scissors, ¿no? No, está chida, está chida. Es una mierda, little scissors, no mames. Este. Eh, pero sí, o sea, es una pizza. O dos little scissors, que la little scissors, creo que ni la podrían, ni la deberían de vender como pizza, güey. La deberían de vender, tipo, como cartón mojado. Si usted, si usted quiere cartón mojado, eh, ya compres una little. En el lido. Pero sí, o sea, nuestro punto es, no mames. O sea, no. Dénselo, está baratísimo, no hay excusas. Sí, ¿no? Y bueno, también que me diga, pues no, me espero al físico para no gastarle también tanto. Pues también está bien. Pues también. Porque yo creo que eventualmente, eh, que es raro. Bueno, Devolver, ¿cuándo salió Pepper Grinder, Sebas? ¿Te acuerdas? Pepper Grinder salió, ¿qué? ¿Febrero de este año? Y está saliendo físico en octubre. Octubre. No sé, eso me espera medio. ¿Siete? ¿Ocho? Sí. Ocho meses, ¿no? La cosa acá, la cosa acá es que si el juego en cuestión traía cualquier tema, aprovecha todo este tiempo para que salga la versión como más parchada, ¿no? Ya física. Lo cual creo que está bien. Ah, bueno, en ese sentido, el juego limpio es, ¿eh? Yo no me tomo un glitch, ningún problema de rendimiento, nada al respecto. Es una versión ya perfecta para llegar a tus manos. Sobre todo en Play 5, ¿no? Que en Switch jalaba increíble gris también, ¿no? Este, me imagino. Sí, me imagino que vas, tal vez, 30 cuadros, tal vez, el único detalle, tal vez, que le veo en la versión de Switch. Pero fuera de eso, pues, nada. Bien. ¿Sabes? Bueno. Todo bien, ajá. Pues ahí está, amigos, ya disponible, repetimos, para cuando ustedes estén viendo esto, ya lo pueden empezar a jugar en su Switch, en su Play, en su Xbox, en su Compu, etcétera, etcétera. Pues invítalos, Ebas, ya sabes. Bueno, Wanda Atomix, muchas gracias por nuestro gameplay de Neva. Recuerden darle like a este video, suscribirse, dejar un comentario, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos que sacamos el lunes a viernes, tanto gameplays como podcasts. Gracias, déjenos un comentario, le van a entrar o no a Neva, yo espero que sí. Sí. Y, este, si tienen que hacerlo, sí o sí, ¿eh? Y, este, recuerden, síguenos en nuestras redes sociales, yo estoy en el título como arroba, primo, sebas, web, defa, está como arroba, alberto, defa, aldo, está como aldo, guión, bajo el uso, uno, y atomix, está como arroba, atomix. Oye, te iba a decir, Sebas, que creo que hay que, a ver, déjame revisar rápido, pero creo que hay que rehacer el gameplay de Gris, sí, porque el que tenemos, eh, no quedó, este, hay quien estaba a cargo con que no, no, no le sabe bien el pedo, entonces, creo que estaría bien rehacer ese. ¿No fui yo? ¿No hice yo ese gameplay? ¿Manda? ¿No hice yo ese gameplay? ¿Sí? Pensé que ya era yo, pensé que fui yo, o sea, ¿qué me estás diciendo, defa, eh? No, 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 pues es que yo me acuerdo que lo cubrimos en su momento y lo cubrí con otra persona, no, tú todavía ni nacías, ya Sebas. Pero, ah, sí. O sí lo hicimos, o lo hicimos ya otro, eh, ya, a ver, deja ver, ¿de qué? A ver, hay que checar. Deja ver la fecha, es de, ah, no, es enero de 2019, sí ha de ser contigo, ¿va, Sebas? Pues chance, ¿no? A ver, ahí, dale, si sale mi voz ahí, toda infantil, tal vez hizo yo. Vamos a ver, es que ya trae medio, no, porque, no, No, porque trae todavía nuestro viejo logo. Ah, ok, entonces, no, sí, hay que, hay que darle otra revista. Sí, no, Sebas. Yo contento. Sí sale yo, sí salgo yo, bien idiota, pero te digo, no, no fui muy fan de cómo quedó, entonces tal vez sí podríamos hacerle un remake. Ahora que están de moda los remakes, pues también vamos a hacer remakes de gameplays, ¿cómo la ven? ¿Cómo la ven? Está bien. Si los publishers de videojuegos pueden, ¿por qué no la prensa de videojuegos podría, no? Está bien, hay que remequear reseñas también, ya. Sí, también estaría bien, estaría bien. Sí, algunas, algunas definitivamente merecen hacerles remakes. Sí, no, 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 sin duda. Pero bueno, ese es otro tema. Gracias, Sebas. Tigres de Fypos, banda, disfruten de neva. Muy bien. No se la van a arrepentir. Vientos. Mientras fallo con este puzzle. Ándale, ya anda bailando ahí, Sebas. Anda bailando ahí. Cuídense mucho, amigos, nos seguimos viendo aquí en Atomix. Bye, bye. Chau. 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 Gracias.